La planta nuclear de Daichi Fukushima se vio afectada por el terremoto y luego el tsunami que dejó las instalaciones cubiertas de lodo. Horas después del fatídico 11 de marzo, se produjeron una serie de explosiones que hicieron temer por fugas de radiación. ¿Pero qué sucede dentro de esta central nuclear? En cada reactor, dentro de las varillas de combustible, se produce la fisión nuclear, una reacción en la cual los átomos se dividen liberando energía. El agua ingresa al tanque y circula alrededor de estas barras, calentándose y evaporándose. El vapor luego mueve generadores de electricidad. Cuando el reactor se queda sin agua, las barras de combustible se recalientan y si se derriten puede suceder que el combustible nuclear termine en el fondo del reactor, lo que se conoce como fusión del núcleo. Así que la indicación de que las paredes de acero de algún reactor están dañadas significa que los miedos de una fuga radioactiva son justificados.